Es un migrante de 15 metros de longitud y casi 40 toneladas de peso que atraviesa casi todo Norteamérica. Es la ballena gris. Cada año llegan a la península de Baja California. Se distribuye en diferentes regiones, en zonas de alimentación que corresponden a Estados Unidos y Canadá, y se viene a reproducir y a criar aquí en México. Tras este mamífero mexicano, viene gente de muy lejos, con la esperanza de ver de cerca a los cetáceos. Había mucho viento y estaba un poco difícil de ver las ballenas al principio, y luego de repente había muchas ballenas por aquí, por allá. Los más afortunados logran un encuentro extraordinario con la ballena y sus crías. Es algo tan increíble, la verdad, poder tocar un animal tan grande y salvaje, y que ella se acercó a nosotros, o sea, es voluntario. Estrella TV viajó hasta una de las tres zonas protegidas, a donde llegan a aparearse. Es parte de la reserva de la biosfera El Vizcaíno, y sede del programa científico del ecosistema de la Laguna San Ignacio. En 2018 empezamos a ver que hubo muy poquitas mamás. Fabián Rodríguez es uno de varios especialistas que estudian a la ballena gris. Su misión es observarla con drones, lo que genera imágenes espectaculares. En los últimos años, los investigadores han notado cambios no solo en la población de las ballenas, sino también en su figura o su morfología, lo que ellos llaman ballenas flacas. Para 2019 fue cuando se declaró lo que es el evento de mortalidad inusual, y encontramos a muchas ballenas muy, muy flacas, con un estado nutricional muy, muy pobre. Los jóvenes investigadores de distintos estados mexicanos siguen tratando de entender a la ballena, y hoy saben que hay cambios cíclicos, aunque ya no está en peligro de extinción. Tenemos que obtener datos de qué pasa con el animal, su biología, su ecología, pero a su vez utilizamos este momento para enseñar a nuevas generaciones cómo se hace el trabajo. En su primer reporte de este año, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas del Gobierno Mexicano asegura que aumentó la población de las ballenas y que se encuentra en buen estado. Desde la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, en Baja California Sur, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.